Pablo Vera, Pelu Mancilla y Magalí García, el que gana ya entra a la final por primero, segundo y tercero. En la otra carrera, Germán Rodríguez y Pancha Di Pauli y Carlitos Pellicero y Silvio García. Vamos a ver qué pasa. Hasta acá vamos bien, decía un pollo y estaba en la puerta al horno. Saladitos los bombones, decía un mamado y se comió los caldos de Nor Suiza. Ordinario los limones, decía otro mamado y estaba primiendo el ganario. Ya estamos en el uno, por la gatera uno, con Pablo Vera en la dos, Pedro Mancilla en la tres, Magalí García. El ganador pasa a la final, por primero, segundo y tercero se abrieron las puertas, señores. Gateras al Paco que estarán presentes seguramente, como en tantos lugares. ¡Apa! Que se zarandearon los tachos. Por allá la tengo la Magui, por acá la tengo el Pablito y el Pedro Mancilla. Vamos a ver qué pasa, 25 de Magui Bragado. Pegaron la vuelta, pegaron la vuelta. ¡Qué carrera, hermano! Huella número dos, Pedro Mancilla. Pablito una falta. Y Magui sin falta, ¿no es cierto? ¡Apa! ¡Ajá! Tengo un soplido hasta Tadio. ¿Cómo está el Circo Papelito? El Circo Papelito está con todo. ¡Se huele la carpa! Germán Rodríguez en la uno. Y Pancha Di Pauli en la dos. ¡Se los quiere llevar el Circo! Germán Rodríguez y Pancha Di Pauli. ¡Gracias por llevar tu imagen, eh! Está bien que me quería matar, pero esperá que pase el 23. ¡Seguilla número uno, Germán Rodríguez en la dos, La Pancha Di Pauli! ¡Sigue enganchando! ¡Sigue enganchando! ¡Uno de ellos clasifica! ¡Uno de ellos clasifica, señor! ¡Sigue enganchando! ¡Agarrá, agarrá! ¡Sigue enganchando! ¡Agarrá, agarrá! ¡Agarrá, mierda! ¡Se fue en la atropellada! ¡Ararrá, gringo! ¡Huella número uno! ¡Germán Rodríguez! ¡Germán Rodríguez! Mirá el boche a la boca como está prendido, bien común. ¿Están teniendo en serio? ¡No, chiquita huella! Bueno, Carlitos Pellicero ¡Vaya azul! ¡Y Silvio García! ¡Vaya azul! ¡Y Silvio García! ¡Se viene el bailongo, eh! ¡Se viene el bailongo! ¡Como gato haciendo necesidades contra la lluvia! ¡Está muy bueno! ¡La carita! ¡Se ha friquido! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Carlitos Pellicero en la uno! ¡Sí! 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 ¡Se nos cae el tonto, hermano! ¡No me trae la cameta para acá porque me llevan dos cosas para acá! ¡Bravo! ¡Ahí estamos, señores! ¡Carlitos Pellicero, Silvio García! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Pega la vuelta juntos! ¡El hombre 25, el hombre de los Pagos de General Alvear! ¡Acá estamos, señores! ¡Qué carreras! ¡Mirá! ¡Qué carreras! ¡Ganador, huella número uno! ¡Carlos Pellicero! ¡Sin falta, Silvio García, eh! ¡Silla, Germán Rodríguez y Carlitos Pellicero! ¡Por primero, segundo y tercero! ¡Arrancaron, señores! ¡Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Contrabandera, Carlitos! ¡Contrabandera, contrabandera! ¡Germán! ¡Carlitos! ¡Manda, Carlitos! ¡Vení a saludarme, Carlitos! ¡Ya sé que hiciste mucha plata y todo, pero no te estreché la mano! ¡Felicitaciones! ¡Y a los rienderos! ¡Por allá, Silvio, a Magui! ¡A los chicos que se queden para pegar una vuelta final, eh! ¡Los que estén ensillados! ¡Como cierre de la fiesta, señores! ¡Arrancó, arrancó, arrancó el pelo Mancilla! ¡Por la huella número uno! ¡Huella número dos! ¡Germán Rodríguez! ¡Huella número tres! ¡Nuestro amigo, Carlitos Pellicero! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡A la vuelta te compro el chancho, señores! ¡Qué carrera, qué carrera! ¡Primer premio! ¡Huella número uno! ¡Pedro Mancilla! ¡Segundo premio, Carlos Pellicero! ¡Huella número tres! ¡Y tercer premio, Germán Rodríguez! ¡Esos son los premios! ¡Cuarto y quinto! ¡Silvio García y Magalí García compartido! ¡Y el sexto y el séptimo, perdedores con una falta! ¡Pancha de Paula y Pablito Vera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!